La tarde de ejercicios en el Crown Plaza de Costa Rica comenzaba con trabajos aquí, en el gimnasio. Luego de ejercitarse en el exterior del hotel, el trabajo completo en instalaciones del Crown Plaza Corovici de San José de Costa Rica, ubicado muy cerca del estadio, sede del segundo encuentro de fecha FIFA. La confirmación es visible. No hubo secuelas físicas o sanitarias luego de ganarle a Panamá y todos están a la orden. Aquí, esfuerzo y concentración, buscando forma con aprendida rutina, se llevaron 45 minutos del primer segmento del movimiento dominical. Y en el barrio San Rafael de Alajuela, a media hora de camino del hotel, trabajaba en la tarde del domingo la selección uruguaya. En complejo moderno, con campo sumamente cuidado, construido por el Plan Gol e inaugurado bajo la presidencia del hoy detenido Eduardo Lee en abril de 2011. Con un clima mucho más amigable que en Panamá, lo previsible y habitual. El trabajo del profe Herrera, la carrera corta del plantel, la risa, el peloteo de Otero a los arqueros, y la avidez de la prensa tica, junto a dos familias uruguayas, por este primer movimiento en tierras de Costa Rica, previo al segundo partido antes de subir a Bolivia, en días que vuelan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!